Cuando tú llegas a gente, mi leyenda en el regio Tierra que tumba caliente, cuna del sabroso soy Llega de acuerdo boñado, tira la boca a San Juan Vete a ver ahí con tanto y prueba la vuelta que Dios está a vivir ¡Vamos ahí! Cuando tú llegas a gente de Cuba Tierra que tumba caliente, cuna del sabroso soy Llega de acuerdo boñado, tira la boca a San Juan Vete a ver ahí con tanto y prueba la duda que Dios está a vivir Cuando llegas a gente de Cuba, dice Tierra que tumba caliente, cuna del sabroso, tira la boca a San Juan Tierra que tumba caliente, cuna del sabroso, tira la boca a San Juan Tierra que tumba caliente, cuna del sabroso, tira la boca a San Juan Tierra que tumba caliente, cuna del sabroso, tira la boca a San Juan Tierra que tumba caliente, cuna del sabroso, tira la boca a San Juan Tierra que intestinal pollita, cuna del sabroso, tira la boca a San Juan Tierra que替え quartos, tira la boca a San Juan Tierra que formó, tira la boca a San Juan Tierra que mantener la boca a San Juan